de tres años y medio desde que se declaró la pandemia y aún hay miles de personas que arrastran secuelas del COVID. Teresa Fernández. Sí, 700.000 personas sufren COVID persistente desde hace ya más de tres años. Esto les afecta prácticamente en todos los ámbitos de su vida y les perjudica enormemente en el laboral. Ocho de cada diez pacientes no pueden trabajar con normalidad, pero hay más. El 9,5% ha perdido su trabajo. Hemos hablado con varios afectados. Nani tiene COVID persistente desde enero de 2021. Es administrativa y encadena una baja tras otra. Tu jefe te pide un rendimiento al 100% y tú no estás al 100%, ni siquiera al 50%. Dolor constante en articulaciones, problemas de memoria, respiratorios, cansancio. Mirar todo lo que tomo. Nani pide sobre todo investigación. Hay muchos médicos que no se creen que esto existe. Y empatía. No a todo el mundo le afecta igual. Comprensión que también pide Blanca. Los médicos no te creen. Yo he tenido que explicarle a los médicos lo que era el COVID persistente. Ella es farmacéutica, pilló el COVID a inicios de 2021 y tres meses después. A mí me despiden porque mi jefe me dice que no sabe cuánto tiempo voy a estar así. Una factura laboral, física y también mental. Y entonces yo estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico. En la actualidad, menos del 3% de los enfermos de COVID persistente ha conseguido la incapacidad permanente.